Empezamos tocando por bares y nos daban 20.000 pelas y vamos a tocar, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que la vida va siguiendo, los conciertos van siguiendo, te llaman de una casa de discos, grabas, grabas otro LP, grabas otro... Y en estos momentos, pues bueno, pues llevamos ya siete LPs y yo creo que, bueno, que se nota del LP en LP la evolución que hemos seguido, ¿no? Y con la niña como leche, y con la forma cañón, y con la vida vengo atrás, y con la vieja conciertos, grabas a cañar. Y con la niña como leche, y con la vida vengo atrás, 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 y con la vida vengo atrás. La gata parando y resulta en la cabrón De el tipo, na, 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 llega el pico Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh Vigo una semilla como Vigo una naturalidad Vigo una casa de su Vigo una de a tu lado Vigo una de a con la leche Vigo una de a con la gana Vigo una vida de la gana Vigo una de a con la gana Vigo unaarina Vigo unauria Vigo otra cosa Vigo otra cosa Vigo otra cosa Nosotros al principio pues esto era un cachondeo, entonces la cosa era no llamarnos pues ni defunción, ni distorsión, ni mierda, ni nada de eso, ¿no? Como se llamaban todos los grupos, sino que era pillar un nombre raro, ¿no? Y Tijuana pues viene de que hace siete años a nosotros nos gustaban mogollón los lobos y yo con que arrasco y todo esto, antes de hacer la bamba, eso. Y luego lo de In Blue pues viene, es una coletilla, el raso de In Blue. Se podía haber llamado Tijuana o Scouts o yo qué sé, o mierda de luz que me está cegando, cualquier cosa, ¿no? Y luego lo de In Blue pues viene, con droga hemos tomado, con dos helados que nunca piensan, a mí me dan cegado, yo llegaré a ser alguien. Y luego lo de In Blue Yo quiero un poco más Seguramente el siguiente será en directo, un doble en directo, pero eso vendrá por septiembre, así Nosotros normalmente vivimos al día, no nos planteamos nada del futuro Las hemos pasado muy putas y a pesar de llevar siete años las seguimos pasando muy putas Pero esto seguirá así En un muerto saca subió del cielo, vaya cajón con su suplicio El joven nunca movía el rabo, ni pedía una calicia Solo una mirada, lastimera, una auténtica herramienta ¡Venga! Función sin desfrutar, salas función, vuelve a amar Salas función sin desfrutar, salas función, destapina lua ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!